martes 8 de mayo y hoy si les pienso grabar más porque ayer la verdad que llegamos bien cansados este no la pasamos acomodándonos en casa de la tía de mi esposo así que hoy vamos a ir al centro de aquí de san luis potosí a que me conozca a comer algo me acomodo de hoy les cuento que aquí el clima es este está fresco bueno para mí se me hace fresco por la mañana y por la tarde y por y por la noche perdón y por la tarde hace un solecito hace bastante rico que para los de aquí ya es calor pero para nosotros no y esta niña ya se muere por irse y bueno vamos a ir al centro y de ahí nos vamos a ir a las 5 a villa de ramos que es el municipio donde vive mi suegra así que ya viene lo bueno porque mi suegra va a conocer a ver qué tal así que las veo un ratito por cierto bienvenidos a la parte 2 de nuestro viaje a san luis y casi bueno les voy a grabar así rápido pero ya estamos aquí en el centro de san luis potosí qué plaza es esta esa es la plaza del carmen y vean qué belleza por eso amo yo este lugar porque es una belleza qué bárbaro todo me encanta y estamos aquí me recuerdo tanto cuando vivíamos aquí me dan ganas de venirme a vivir otra vez ese es el teatro ramos aunque está allá si ahí es el que es el teatro y lo están remodelando aquí está rápido porque la gente siempre camina rápido los carros siempre andan rápido así que no es mexicanos mexicanos que puede ir uno a leer ay no qué belleza no sé por qué no vivimos aquí esta es otra iglesia como dato curioso les digo que a mí me dan miedo las imágenes de la iglesia pero ahora voy a ser valiente para que mi hija conozca y nos vamos a meter porque en los seis meses que vivimos aquí nunca nos metimos otra cosa que me encanta de san luis potosí es que todas las tiendas mantienen como ese ese estilo colonial o sea antiguo y pues le dan ese efecto hermoso mantienen el estilo de la ciudad aquí por ejemplo vamos a entrar a una esperemos si no me regañen porque están en misa y 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 Esta es otra de las cosas que me encanta de San Luis Potosí Que siempre tienen como música Y no sé, me da un aire así como España o algo así Y las letras, qué belleza Y las letras, qué belleza Estamos en un mercadito que está aquí en el centro histórico de San Luis Potosí Venimos a buscar gorditos de horno Que creo que son esas Sí, una de chucharrón Como ven, cuestan 15 pesos y están bien deliciosos Aquí, mira, mira Mira, mira, vamos a comprar ahí Esta niña ama bajar y subir a escándalos Es su pasión de la vida ¡Mamá! ¡Mamá, ande! Por acá arriba no se cae Pero ya me llevo a mi hija para acá Así que pues vamos a seguir Mi esposo está ahí hablando por teléfono Ah, sí, por acá hay comedores Bueno, estas son las famosas gorditas de horno Las sirven así en bolsita Con salsa y verdura Y son una delicia ¡Y queda comer! Michelle ya salió ganona con su pelota Le llamaba mucho la atención Así que pues le tuvimos que comprar una Como ven ya nos comimos una gordita de horno Y un pedacito de pizza Y ahorita vamos en la búsqueda de chocolates con stanzo Que son de aquí de San Luis Potosí Y son una delicia Así que vamos a buscarlos Y de aquí ya nos vamos Porque tenemos que agarrar camión a Villa de Ramos Para ir con mis cosas Ya llegamos Gracias a Dios Bueno, vamos a ver si nos dejan grabar aquí Y si no pues ya sabremos Ya sabremos que no Vamos a pedir a Parque Churrón de nuez Una delicia Delicioso Cambio de planes Ya estamos aquí en casa de uno de los tíos de mi esposo Y resulta que mi suegra va a venir para casa en Luis Potosí Entonces hoy vamos a esperar a que llegue aquí Y me vamos a quedar de sorpresa Y ya mañana nos regresamos con ella a Villa de Ramos Así que pues cambio de planes pero pues para bien Bien cargada Bien cargada Ya vamos con mi suegra Y le vamos a dar la sorpresa Así que les voy a grabar todo A ver que tal Va nervioso Estoy ando con la micelma Estoy ando con la micelma No le creía No, no, nunca me maquiné Y dijiste esa camioneta blanca Pero yo dije Chávez Mira Michelle Mira Abraza a tu nieta Oye, espérate ¿Puedo abrir? ¿Tú que la abrazas? ¿Cómo la voy a abrazar? Andale, mira Está bien emocionada la niña Mira Michelle ¿Es abuelita? ¡Money Gis! Abraza a tu nieta Mira Deja que pase Bien emocionada ¿Cómo estás? Bien bien ¿Cómo estás madre? Métete a nadie Mira Michelle ¿Y ese muñeco? Llega muchachas Esa fue la sorpresa Como ven Mi sogra no se la creía Deja ahí Michelle No se la creía Pues ya Fuimos por los respectivos tacos De don Rafa Que están aquí A la vuelta de la casa De mi sogra Vean que delicia Barbacoa Ese es bistec Y este es pastor Y por acá yo fui Por un guarache De chicharrón Con champiñones No, no Se lo había dado Más de ir partida Ay no me dijiste No, si se lo come Te dije Pártelo nada más Pues me dijiste Pártelo No Y Michelle Que no ha querido comer Pues le Le damos Dejadar tomatín Música Gracias por ver el video.